Buenas noches, si usted quiere poner en el altar a su hijo, a su hija, a su nieto, a su familia, a su esposo, a su pareja, yo le voy a pedir que venga, porque vamos a hacer dos oraciones poderosas, y le voy a pedir al pastor de nuestra iglesia que ore, y después mi hermano, vamos a orar y clamar a Dios. Gracias por ver el video. De sangre no hay perdón. Cantamos juntos. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del cordero que nos rescató. Con clavos, traspasado, sin misericordia, sus manos y sus pies, sangre, preciosa sangre. Fue el precio pagado por la humanidad, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. ¡Gracias por ver el video!